Aló Con la señora Charo, por favor Sí, habla, ¿con quién tengo el gusto? Siento mucho, señora, decirle que su hijo Joel ha sufrido un grave accidente Aló Aló Charo, Charo ¿Se desmayó? ¡Mamá! ¡Papá! ¡La Charo se desmayó! ¡Charo, despiértete! ¡Charo, mamá! ¿Qué le pasó a Charito? ¡A ver, déjame ver, Charito! ¡Por favor, Charito! ¡Hay que levantarla! ¡Charito! ¡Charito! ¡No, papá, llame una ambulancia! ¡Aló! ¡Aló! ¡Déjame! ¡Yo voy a llamar! ¡Anda por alcohol! ¡Anda! ¡Llama, pues! ¡Charito! ¡Tenquílame! ¡Aló, vieja, ¿estás ahí? ¡Llama, charo, 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 charo! ¡Por qué? ¡Apúrate, Gilberto! ¡Con el alcohol! ¡Papá! ¡Charo, charo, charo! ¡Aquí está, aquí está! ¡Abre el bol! ¡Pol, pol, pol! ¡Pol, pol, pol, pol! ¡No pasa nada! ¡Pol, pol, pol, pol! ¡Aló, Charito! ¡Epo, y después voy a llamar! ¡Ya, pan, charo, charo! ¡Ya, ya, pan, charo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo la acomodo! ¡Ah, no, señorita! ¡Por favor! ¡Necesitamos urgente una ambulancia! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya nos está! ¡Ya nos está llamo ya! ¡Charito, por favor! ¡Charito, Charito! ¡Ya está reaccionando! ¿Qué pasó, Charito? ¿Qué pasó, Charito? ¡Con cuidado! ¡Sienta, te sientes! ¡Mamito, qué pasó! ¿Ya te sientes mejor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hija? ¡Ay, me desmayé! ¡Sí, te desmayaste, chica! ¿Qué pasó? ¿Por qué te has desmayado? No sé, estaba hablando por teléfono y... ¿Y? ¿Ah? ¡Cuenta, chica! ¡Joel! ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡Ay, Joel! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Joel, hija? Dime, ¿qué le pasó a mi nieto? ¡Ah! ¡Tenido un accidente en Bolivia! ¡Ay, no! ¡No me digas! ¡No me digas cómo está! ¿Qué le pasó? ¡Ay, hijo! ¡Felicite al nuevo y único gerente general de M&E Producciones! ¡Se murió! ¡Mi hijo se murió! ¿Qué? ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! Este huevo duro, qué chistoso. ¿Qué es? ¡No voy! ¡No voy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hacorriuda desgracia! ¡Mana! ¿Qué te ocurre? Don Gil, te estiró la patada. ¡No! Tranquilízate. Dinos qué está pasando. ¡Joel! ¿Qué le ha pasado a Joel? ¡Joel! ¡Tuvo un accidente! ¡Un horrible accidente! ¡Y se murió! ¡No! 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 Ser. ¿Lucho? ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Lucho! ¡Chirle! ¡Lucho, Johnny! ¡Por favor! ¡Despierde! ¡Ey! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Ay, no! ¡Por favor, Lucho! ¡A ver, Plátano! ¡Despierda! ¡Huele, huele, huele! ¡A ver! ¡Amor, de verdad! ¿Juel es tan muerto? Sí. El representante me lo confirmó. ¿Pero cómo pasó, por Dios? No lo sé. Solo sé que fue un terrible accidente, Raúl. Tenemos que hablar con él para repatriar su cuerpo. No, no te preocupes, mi amor. Vamos a traer el cuerpo de Joel o lo que quede de él. Vamos a darle cristiana a sepultura. Tú no te preocupes, yo me voy a encargar de todo. Ay, ¿por qué, señor? Señor, ¿por qué tenía que pasarle eso a mi hijo? Justo cuando estaba a punto de cumplir todos sus sueños. ¿Por qué? Tranquila. No somos nada. No somos nada. Tranquila, mi amor. Nos han hecho daño. Esto es brujería. Sí. Es la envidia. Nos odian porque... porque hemos conseguido mucho. Sí, sí, sí. Después de todo es que termina mi jornada de trabajo y puedo ver a mi enamorada todas las noches. Ay, qué lindo te escucho decir enamorada y abuelta. Dame un besito, Rodolfo. Delante de tu hija. Va a ser tu hija y abuelta. Me iba a decir que el pite sería mi padre, ¿eh? Pidgin, es que esa... Ay, cuidado. Perdiendo. ¿Qué ha pasado, Cristina? ¡Mami! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha pasado una desgracia. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡El Joel! ¡El Joel se murió! ¡El Joel! ¿Qué? ¡No! ¡Ya la va! ¡Ya la pido! ¡El Joel! ¡El Joel! Ya están, llegamos. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué le das? ¡Ay, hijita! ¿Qué? Raúl, ¿qué está pasando? Grace, es tu hermano. ¿Cuál? ¡Joel! ¿Qué le pasó? ¡Se murió, Grace! ¡Se murió! ¡Grace, Grace! ¡Grace, Grace! ¡Grace! ¡Ay, hijita! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ay, Joel! ¡Qué horrible! ¡Sí, era bien feíto! ¡No! ¡Digo, qué horrible lo que le ha pasado! ¡Por qué, hijo y chica! ¡Por qué, mi sabonito era tan joven! ¡Por qué se murió! ¡Pobre Joel, tan lleno de vida, con tantos sueños y metas por cumplir! ¡Pobre Charo, debe estar tan destrozada! ¡Esta que no puede con su alma, la Charito! ¡Ay, dolor más grande que el de perder a un hijo! ¡Qué desgracia! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta bulla? ¡El hijo de él sufrió un accidente en Bolivia y se murió! ¡Ah! ¿Juelve González se murió? ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible!